En el MRV también podemos encontrar, por ejemplo, la gráfica de la velocidad versus el tiempo. En este caso, por ejemplo, nosotros observaremos cómo tanto la velocidad y el tiempo como dos rectas perpendiculares determinarán una gráfica de una recta, la cual es oblicua, lógicamente. Eso indicaría entonces el cambio en todo momento de la velocidad con respecto al tiempo. Sí, claro que sí. Bueno, hay muchas cosas que se pueden analizar con respecto a esta gráfica. No solamente de repente la posición, el desplazamiento, las velocidades o hasta la aceleración, porque recuerda que el MRV es un movimiento acelerado. O sea, es un movimiento en el cual se cumplen múltiples ecuaciones. Date cuenta que cuando nosotros hemos analizado el MRV, hemos hablado de varias ecuaciones del movimiento. Claro que sí. Ahora, con respecto a esta gráfica, nosotros diremos lo siguiente. En primer lugar, la pendiente de la recta representaría la aceleración. O sea, aceleración A igual a la tangente de teta, que vendría a ser, obviamente, el ángulo que forma la recta con la horizontal. Muy bien. La ecuación primordial del movimiento, que se puede experimentar acá. Ojo, ecuación del movimiento, vendría a ser la siguiente. La velocidad en cualquier punto, velocidad final, va a ser igual a la velocidad al inicio, o sea, velocidad inicial, en un tiempo igual a cero, lógicamente. Más, la pendiente de la gráfica, que es la aceleración, multiplicado por el tiempo. Entonces, veremos nosotros cómo se trata de reducir esta parte, y cómo varía linealmente la velocidad con respecto al tiempo. Eso podemos decir. Otro pequeño detalle es acerca de la distancia, o recorrido, el cual nos explicaría que vendría a ser igual, lógicamente, a el espacio recorrido, que es, en este caso, el área bajo la gráfica. O sea, que el área bajo esa gráfica vendría a ser el valor de la distancia. Muy bien. Entonces, estas son algunas de las generalidades que te puedo brindar acerca de lo que viene a ser el MRV. Y, lógicamente, el trabajo de velocidad versus tiempo, tal y como lo pueda. Veamos un ejemplo, bueno, aplicativo, un problemita, como para poder aplicar los conceptos básicos de la gráfica de velocidad versus tiempo en el MRV. Dice, una bicicleta se desplaza con una velocidad que varía, como se muestra en la figura. Si en el instante inicial se halla en X sub 0 igual a 6 y metros, o sea, esta es la posición inicial. Hay en su posición, bueno, expresado en metros, en el instante T igual a 10 segundos. O sea, acá. Date cuenta, entonces, que este acá, este cuerpo, ¿no? Esta bicicleta va a describir un movimiento rectilíneo uniformemente variado, un movimiento acelerado en el cual cambiará en todo momento, ¿no? Date cuenta de ello. Entonces, más o menos, tenemos que analizar nosotros qué es lo que podríamos encontrar de repente en estos pequeños detalles, en este problema, por ejemplo, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Para ello, entonces, vamos a tener que resolver dicho problema. Muy bien. Entonces, trasladando la gráfica más o menos por acá, observaremos nosotros todo el detalle acerca del movimiento descrito. Pero hay un pequeño percance acá, que no tenemos de dato el valor de la velocidad en este punto. Pero para nosotros no va a ser mucho problema. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tienes ese detalle, si no tienes ese detalle, lo puedes conseguir. Y tú dirás, no, profesor, pero ¿cómo es que lo voy a conseguir? Muy fácil y sencillamente. Mira, mira, observa lo siguiente. Este triángulo que tú estás viendo y el triángulo que está acá son semejantes. Debido a que se trata, ¿sabes de qué cosa? Se va a tratar de el movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, que esta es una misma recta, en otras palabras, ¿no? También podemos decir que este triángulo que está acá y el triángulo grandote también son semejantes. También puedes decirlo como tú quieras decir. A ver, a ver, a ver. Vamos a trabajarlo así de esta manera, ¿ya? Como para que no te compliques nadie. Tenemos lo siguiente, a ver, a ver. En este triángulo la relación de cateto, mira, 5 y 10 es de 1 a 2. ¿Por qué, profesor? Porque este 10 es el doble de 5, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Ah, ya, profe, 10 es el doble de 5. O sea, relación de 2 a 1. Entonces acá también tendría que estar la misma relación de 2 a 1, ¿sí o no? Claro que sí. Pero de 5 a 8, ¿cuánto hay? 3. Muy bien. Entonces esto vale 3. Por 2, porque ya te dije que era el doble, 6. Ah, ya, muy bien. O sea, quiere decir que esta porción vale 6. Pero como está hacia abajo, menos 6. Muy bien. Muy fácil y sencillo. Lo ha visto ahí de manera directa, solamente haciendo semejanza de triángulos al ojo, nada más. Perfecto. Ahora sí. Pero, bueno, ya tenemos todo ese detalle, ya tenemos todo ese detalle. Pero hay un pequeño percance como para poder calcular la posición. Se sabe que el desplazamiento, ojo, desplazamiento, es igual a la posición final menos la posición inicial, ¿no? Claro que sí. Pero también, además de eso, además de ello, el desplazamiento se puede calcular en esta gráfica como el área que tú estás viendo ahí, claro que sí, al cual le voy a poner el área A sub 1, quitándole el área que está por acá abajo. O sea, al cual le pondré el área A sub 2. Ah, ya, mera, profesor. Pero también, el vector desplazamiento sería A sub 1 menos A sub 2. Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profesor? Que esta de acá y esta de acá, ¿cómo son? Digo, ¿cómo son todas iguales? O sea, posición final menos posición inicial es igual a lo que está acá, área 1 menos área 2. Claro, porque así también se puede obtener. La posición final menos la posición inicial, ¿cuánto sería la posición inicial? O sea, 6I, claro que sí, 6I, entonces le pongo, 6I le pongo, igual a el área 1, sería el área de este, de este triángulo, ¿no? Que es base por altura sobre 2. Base valdría 5. Altura, 10I. Ay, muy bien. 10I. Sobre 2. Menos el área 2, que vendría a ser base. ¿Cuál es la base? De 5 a 10, ¿cuánto hay? Ay, muy bien. 5. Por altura, en este caso sería 6I. Profe, no es menos 6I, acá, mira, ya está colocado, bueno, por eso es que las áreas de abajo se restaban, por eso tú ya sabes eso, ¿sí o no? Sobre 2. Bien, se me va el patricio acá, y acá sale 3, y acá mitad 1, mitad, ¿cuánto? 5, muy bien. Y ahora sí, así lo hacemos. Posición final, menos 6I, es igual a 5 por 5, 25I, menos 5 por 3, 15I. ¿Ok? Restas, y esto pasa a sumar. Entonces, vemos que la posición final es igual a cuánto? A ver, dilo. Bueno, 10 más 6, 16I metros. Muy bien, esa sería entonces mi RPTA. Claro que sí. Esa sería la respuesta, 16I metros. Muy bien, ¿no? Hay que seguir practicando entonces. Y obviamente tomar en cuenta los pequeños detalles que te brinden en cualquier tipo de operación. ¿Cuál sería la clave? A ver, obsérvala. Claro que sí. La D. La D de dedito. Esa sería entonces la respuesta totalmente correcta de ese problema que te brinden a continuación. Gracias. Gracias.